No, tú sabes que esa relación ya pasó, son etapas que uno pasa. Yo le deseo lo mejor, un proyecto que yo hice. Y a nivel personal también le deseo lo mejor. Y me respeto siempre porque tanto laboral como personal tuve que ver. Lo laboral fui el creador de eso y en lo personal fue mi pareja. O sea, hablar más de ella en los dos aspectos y hablar de mí mismo. Mi respeto para ella, eso murió, eso pasó. Cada uno tiene su camino aparte. Pero de mi parte yo le deseo lo mejor. Yo sigo trabajando en mi nueva etapa de mi música y de mi pareja también con quien estoy bajo perfil.